Fíjate que han bateado los nueve y viene Arruébarruena con las bases llenas. Le ha trabajado fino a Arruébarruena, lo ha ponchado varias veces. Y hoy lo ponchó también, le tira duro por el chorro. Milán fideó la pelota y consigue el out forzado en segunda. Le dio bien, pero estaba bien colocado el torpedero. Fildeó para evitar males mayores. Se va el tercero con tres. Pasaron los nueve cocodrilos por el cajón de bateo. Se va un tercio. Ahora, mantanza tres. Gran macero. Ya no, no me parece. Vamos a pasarla.